17 Canto a mí mismo, de Walt Whitman. Estos son los pensamientos de los hombres de todas las edades y de todos los pueblos. No son originales, no son míos solamente, si no son tuyos también, no son nada o casi nada, si no son el misterio y la llave al mismo tiempo, que abre todos los misterios, no son nada. Si no son lo inmediato y lo distante, no son nada, son la hierba que crece donde hay agua y tierra, son el aire corriente que envuelve nuestro globo.